Vamos a tomar contacto de vuelta con uno de nuestros móviles. Está Silvia Fernández, que hace minutos habló en el hospital de Güemes. ¿Qué novedad tenés de ahí, Silvia? Juan Agustina, 11 personas son, tal como lo ratificaba el director del Güemes, las que permanecen internadas en este lugar. Se acaba de retirar el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires. También estuvo Alejandro Colli, el ministro de salud bonaerense. Pero quien recorrió y particularmente se refirió a un caso en particular de uno de los heridos, se trata de un menor a quien debieron amputarle la pierna, fue el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien visitó justamente el hospital intersonal Güemes, aquí en Aedo. ¿Cómo vi Daniel Castaño? Tanto con los rescatistas como con el personal que está trabajando. ¿Qué rey? Randazzo. Acaba de llegar al lugar, les decía, el ministro del Interior, Randazzo, va a hacer una inspección in situ, se acaba de subir al vagón que recibió el epicentro del choque. Ahí seguramente se va a encontrar también con su señoría, el juez federal de Morón, con el doctor Jorge Rodríguez y con el fiscal que también entiende la causa. Ni bien llegó el ministro, no hizo declaraciones, fue rauda. La manera en que se hizo presente en el lugar, atravesó el vallado de medios, que estamos aquí presentes, también el cordón policial y de personal de defensa civil. Inmediatamente se movilizó hacia donde te decía, este vagón 2191, que es el que colisionó con el coche furgón, seguramente hará una inspección total de este convoy para ver, de acuerdo con el contacto, también con el juez Rodríguez, con el fiscal y con los peritos, ya para tener información de primera mano respecto a cuáles son las primeras evaluaciones que se pueden hacer respecto a las causales de este accidente. Decíamos también, está trabajando, recordemos que los ferrocarriles son federales, está trabajando sobre todo gente de la policía federal, también apoyado por efectivos de gendarmería. Nuestra cámara está tomando la imagen, atravesando una reja, precisamente a 15 metros aproximadamente de donde estamos nosotros, vallado policial de por medio, está el sector justamente de la reja, que se abrió para generar este cordón que comenzaba en el vagón 2191, donde estaban lamentablemente los 3 fallecidos y también la mayor cantidad de los heridos más graves, y atravesaban justamente por ese sector la reja y ya inmediatamente eran conducidos a las ambulancias que se llevaban aquí sobre Segunda Rivadavia para ser, yo les comentaba antes ya, se les informaba a los choferes sobre a qué nosocomio debía llevárselos, hacían referencia ustedes, allí está Silvia, el hospital Güemes de Edo, es un hospital especializado en emergentología, están preparados para este tipo de emergencias. Algo similar ocurre con el hospital Fernández de la capital federal, por ejemplo, se han especializado en esto y son también tomados como cabecera ante eventualidades como esto. A eso se sumó también, por supuesto, el hospital Posadas, hospital muy grande, con mucho prestigio, aquí en la zona, ubicado en Ciudadela, relativamente cerca de Castelari, que integra, por supuesto, lo que sería el cordón oeste del conurbano bonaerense. Bien, Daniel, allí entonces compartimos mientras tanto las imágenes del Ministro del Interior, Florencio Randazzo, que está recorriendo alrededores de estas formaciones siniestradas en la línea Sarmiento y encontrándose además con los responsables de este operativo, vemos allí también a los trabajadores que están saludando a las autoridades, seguramente está pidiendo información respecto de lo que pasó y lo que se pudo averiguar hasta el momento. No habló Randazzo hasta ahora, Daniel. No, no, Juan, por eso estamos aguardando, te decía, el ingreso del Ministro fue muy raudo y enseguida se dirigió hacia el lugar, hacia la formación, primero encaró directamente hacia este coche 2191 y después, bueno, como decían, tenemos las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahora, está conversando con el personal que está trabajando en el lugar, como te decía, seguramente el Ministro querrá recabar información fehaciente de los especialistas y tenerla, por supuesto, de primera mano. Estamos aguardando ante el hecho de que cuando abandone el lugar, sí tenga contacto con los periodistas, somos muchos los que lo estamos aguardando en este lugar a la espera de algún dato nuevo que pueda aportar, sobre todo a la luz del trabajo que están haciendo los especialistas, los peritos. Yo te comentaba, les comentaba recién, mucho personal trabajando, precisamente aquí hay autobombas con elementos especializados, hay un trailer también que tiene desde grupos electrógenos hasta cilindros con oxígeno para, por supuesto, para alimentar los sopletes, para abrir justamente, para generar las brechas que puedan abrir el material, el hierro, el acero. Recién también veíamos cómo ingresaban una suerte de tenaza gigantesca, imaginamos con un funcionamiento de tipo hidráulico, digo, por la conformación que tenía, lo que eventualmente también sabemos, se utiliza justamente para abrir este material, material, acero, hierro, para hacer bien gráficos, como si fuera una suerte de abrelatas gigante, por supuesto, con la última tecnología, con estos elementos hidráulicos a que te hacía referencia, y muy poderoso, por supuesto, estos vagones, bueno, están hechos con un material muy denso, de hecho también su peso, y es lo que hablábamos también, que el hecho que la menor colisión produzca hechos como este, aunque como conversábamos antes, Juan, Agustina, aunque los trenes no colisionen en alta velocidad, bueno, el impacto es fuerte igual, dado el peso tremendo que tienen las unidades. Daniel, dos preguntas, Ray, tenemos una información importante, y es que la línea Sarmiento está interrumpida en este momento por 24 horas para facilitar estas pericias. Lo que te pregunto es si está interrumpida en todo su recorrido, por si alguien nos está escuchando y necesita tomar este tren esta tarde. Lo dijo el Ministro Randazzo, Agustina, está interrumpido en todo su trayecto, por 24 horas, justamente eso, para que puedan trabajar los especialistas, los peritos, para que puedan realizar los chequeos que consideren necesarios, los peritos, tienen 24 horas para hacerlo, están actuando las diferentes fuerzas, está el Poder Judicial presente, su señoría, el doctor Rodríguez, acompañado por el fiscal que entiende la causa también, están dadas todas las condiciones para que estas 24 horas sean sobradas para realizar el trabajo y poder determinar si, en forma categórica, qué generó el accidente. Recordemos entonces, bueno, por lo menos hasta que transcurra este lapso de tiempo y para que no quede ningún tipo de dudas, lo decía el mismo Ministro, para que se pueda trabajar totalmente a conciencia, empleando todos los medios tecnológicos y humanos que sean necesarios, bueno, será seguramente el lapso que requieren y que han marcado que la línea no funcione justamente por un día completo. Bien, Daniel, volvemos con vos en cualquier momento cuando haya novedades.